La selección peruana entrenó este martes por última vez con todos sus futbolistas llamados para el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026. La práctica se realizó esta mañana con la ausencia de Alexander Collins, que sería baja por lesión y no estaría para el choque ante Paraguay. Según el periodista Renato Landívar, en el entrenamiento previo al viaje a Ciudad del Este, Juan Máximo Reynoso, trabajó con el siguiente equipo, Galese, Atíncula, Araujo, Abrán, Trauco, Tapia, Yotún, González, Polo, Cardillo y Guerrero. Jefferson Farfán, ex jugador de la bicolor, visitó a Paolo Guerrero en la concentración previo al viaje de la selección a Paraguay. La foquita le deseó suerte a su compadre en esta fecha doble de las eliminatorias, visitando a mi hermano el mejor 9 de la historia, escribió Farfán en sus redes sociales. A través de las redes sociales de la selección peruana se dieron a conocer los precios de las entradas para el choque del próximo martes 12 de septiembre, a partir de las 9 mpm, ante Brasil en el Estadio Nacional. Los boletos ya se venden por la página de Joinas y los precios van desde los 900 soles hasta los 140, que costará las tribunas populares para este partido. A través de sus redes oficiales, el Instituto Peruano del Deporte informó que se han tomado todas las medidas necesarias para dejar en las mejores condiciones el Estadio Nacional, en donde la selección peruana jugará sus partidos como local en las clasificatorias sudamericanas. Rodrigo Vilca, futbolista peruano, jugará en Serbia. El mediocampista nacional de 24 años fue anunciado como refuerzo de Vosdavac, equipo que disputa la Superliga de Serbia, la máxima categoría del fútbol profesional en el país balcánico. El club de fútbol Vosdavac contrató a Rodrigo Vilca. El futbolista peruano jugará en el equipo de Tuzana Novak hasta final de temporada como cedido por el Newcastle inglés. Se trata de un volante de 24 años que creció en el Deportivo Municipal y en octubre de 2020 pasó al popular Urracas. Posteriormente estuvo cedido en Doncaster y Universitario, en el que jugó la temporada pasada, indicó la institución Serbia en su página web.